No me puedo molestar con vos, ADS inútil pero muy poderoso, ADS sin mecánicas pero muy tierno. ¿Cómo que sin mecánica? Te quedas parado y apretas la W nada más, me estás cargando. ¿Qué dijiste de la torreta con pata? Un capo, Pablo. Nosotros nos tomamos la molestia de flanquear y el gorgo va directo. Acá somos todos machos, boludo. El macho puede esperar a que sea minuto 1.20 y hacer un late in bay también. Uff, pará, pará. Ah, eh, eh, eh. Pará, quédense todos acá. No, pará. Tepía, 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 ya fue. Creo que tiene visión. Que musate, Pablo. Uff, sí. Uff, sí. Uff, justo se fue el hijo de puta. Uff, justo se fue el hijo de puta. Al timo. Al timo. Al timo. Al timo. Al timo, flasheo. Ah, lo maté. Tarek, Tarek, Tarek. Al Tarek, al Tarek. Bueno, hasta ahí. Ya está. Ya está, chicos. Tranquilos. Tranquilos. Hacelo. No, no, hacelo, hacelo, hacelo. Terminalo, te ayudo. Listo, gracias. Muchas gracias. Se agradece. Nos salió rentable. Sacamos dos kills nosotros. Y ahora voy para abajo. Tranqui, Drivno. O sea, está novio, enfermo. Pará, va a venir Tarek en breve. O sea, está novio, enfermo. Deja que venga el soporte. Estoy cagando el bicho, tranqui. Miedo. Ahí voy. Le doy al Tarek en realidad porque está más cerca mío. Listo. Se fue a base en coma. ¿Acá guardiaron Dream? Vos que tuviste supremacía toda la línea? No. No, no. Yo no guardiaron nada. Ya se fue todo. Gracias, gracias. Uh, no man. La poca vida que tienen los Monkeys. Esto es una situación compleja. No. No, es que en algún momento iba a pasar eso. ¿La del Echela? ¿La del Echela? Está la rectoría acabando vueltita, boludo. La puta que le parió, boludo. Cómo me jode. Cómo me pega, boludo. No, no sea falta. No tiene flash la rex ahí, pero... Mierda. Bajo Corgi, bajo Corgi. Ah, que baja pero bien. No tiene flash la rex ahí. Bueno, está bien. No me quejo. Bajo Corgi, bajo Corgi. Está bien. No me quejo. Es que tenían un ward ahí. Para, para, para. Era un cuadro, hijo de puta. Se está convirtiendo en el hombre perro, boludo. Ah, le reventó la ulti por eso. Estoy sacándome el dragon como un enferro mito mental porque sé que no tienen visión. Listo, lo tenemos. We got it. Te vi a giles. Eh, chico, no, no. Liga para vos. No. No. No puta que te parió. Te ayude. ¿Qué hace el timo en mido? No, nada, pero no te mueras. Ah, no, a tarras. Poder. Que se hacía falta aquí en mi lugar. No hacía falta. No hacía falta. Ah. Ya me salió ahí. Me fui. Perdón. No se fue el timo normal. Eso. No, perdón. Lo estaba viendo a Pablo, boludo. Lo mato, lo mato, lo mato. Para, para, lo mató. No, mentira, matalos. No, mentira. Ja, ja, ja. Bien. Estaba mirando a Pablo y digo, no, veo a la Rek'Sai. Pero es muy loco porque veo a la Rek'Sai. En la segunda, ¿entendés? Entre la primera y la segunda. Y digo, ¿qué carajo hace acá este tipo? Voy vos, Trim. Preparate, tengo ulti. No creo que lo matan solo, pero bueno. Cuidate la finiquito, tranquilo. No se, no se peleen chicos, eh. Es una de C03, eh. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilo. Bueno, se pelean por carne seca, boludo. Que tengo araldo, boludo. Quiero matar nomás. Y vas a salir, boludo. Uy, vienen los monos, boludo. Dream me está sosteniendo la vaga, boludo. Sosteneme la pija, Dream. Ah, pero te vas, amigo C. ¿Qué? Ay. Claro algo, Dream. Dale Gordo, ¿no tenés la ulti? No. Me parecía. Pero le sigo pegando, le tenés que pegar un básico nomás. Corki con pasivo básico y baja. Sí, yo tiro el herald gold. Cosa de que saquemos primera. Te va a tirar el paquete Corki. O sea, va a venir rabioso el Corki. Listo. Bueno, me voy porque prefiero que pierda el paquete, a menos que quieran hacerle full focus a él. No, no, no. No tengo nada. Con un taric al lado no, boludo. Eh, qué hueá. ¿Con qué hambre se me tiró, boludo? ¿Qué tiene? ¿A quién va a soltear? Ah, está muy bien. Ay, no llegué. Yo le iría cortando. Sí. Ya está, hasta ahí yo creo que está bien, no hay nada que sacar como está. Vienen todos, viene el Teemo. El Teemo está fit, eh. Ah, veo, 4-1 y tiene el mazo helado. Qué rico. Está re fit el Teemo. Me fuiste. Che, pero yo tengo a Inzo ya. Eh, 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 eh. Eh, son dos abajo, boludo. Te las mando ahora más. Ah, qué día llego, boludo. No tenía vida para estudiarme todavía. Tranquilo ni yo. No tengo vida, eh. Tranquilo ni yo, joder. Ahora sí. No, joder. Ahora sí, si me siria el Evo, es que... No, que ahora sí, se podría hacer algo. Te avanta, te avanta, que te reinicia, boludo. Te mato, lo mato, tranquilo. Tranquilo. Y no, y ahora... Eh, la, qué al pedo. Bueno, un tío sí. Bueno, Taring no tiene la ultima supporter. Bueno, mi lado no tienen jungla, podamos... Varon. Varon, tenemos un cosmo aún. Sí, depende de qué... Cómo hayan quedado los tipos, pero... El timo está bajo. Y no tiene forma de llegar. No tiene, no tiene TP. Corky pega igual, eh. Bien. Me imagino. Está realmente la cabeza. Ups. Pero ultis no tienen. Tranqui, tranqui, cancela un poquito. Cancela un poquito. Dream tiene ulti. Pega mucho, Corky, no podemos. Sí, boludo. Qué onda. Yo iba a decir de salir y matarlos, pero bueno. O sea, yo quería pelear, pero... Man, cómo pega el Corky. Nada, acá en top los van a venir a rebuscar. Ya sé. Che, Zed, ¿no podés matar al timo, boludo? Que está haciendo split. ¿Qué? No quiero una team 5, boludo. Se nota que no lo podemos matar. Entre... Mirá, mirá, si se para mal... Ay, la puta que lo parido. Ups. Ya que se la quise predecir. Sos el que tiene que rotar, sos Zed, el que tiene movilidad, boludo. Haces pija, man. Listo, ya está, ¿ves? Fin. Eso hace tu campeón, pa. Tu campeón es el que puede moverse entre líneas tranquilo. Y ya sacaron el Baron, entre todo este tiempo. Ok, ulti tengo ultima es el Taric. Cada vez que ulteo, el Taric tira ulti y me la mete en el culo, boludo. Bueno. Igual, no les va a servir mucho al Baron si de vuelta podes llegar a matar al timo. Uuuh, quedate ahí con Dream. Uuuh, por el timo. Si lleno. Ultialo de una. Listo. El T milk. El Marlo. Uuuh. Ahora si, me voy a defender. Vos, se dilo, Zed, eh. Ya está muerto el tipo. Vos si le das Zed. Va el Korgi. Vos si le das Zed. Que hija el Korgi como me quiere. Iiiiiii. Nooo, nooo. No sé con qué lo bajamos al Korki igual, eh No sé con qué lo bajamos porque tiene la ulti del mono, eh Ok, flasheó al Korki Dame tu racha, puto Uh, WTF Lo pega, boludo La gain es mid, hay que volar Saca algo, pero el Nidor no saca Listo, da Ah, el Teemo tira, boludo Encima tiene la réplica, boludo La réplica, la La hueá de eso Pero tirátele con ulti, papu Tirale, tirale algo, boludo Algo, algo, boludo Quiero, boludo Dijo, me voy para atrás Y luego dijo, no, no, mejor lo voy a detener Y se fue para adelante, comió otro hongo Y de vuelta hizo lo mismo y perdió como 4 segundos haciendo eso Uy, que bien la hizo el on Muy bien Listo, boludo Da igual, vení, 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 pablo No separe Ulti tengo, pero no mucho más Deberíamos limpiar mid en realidad por la superhabilidad Y espera que se regedre el in O bueno, dejar todo puyado y pelear por el par Porque yo soy un campeón inmóvil Si ustedes no testean todo para poder, eh Para dejármelo más fácil, no puedo Quedate, quedate escondido acá Gracias Quedate escondido ahí, nadie sabe que estás Ok Pablo, ahí está entrando Ahora entrá, entrá con el set Muy bien No, lo agarraron, lo agarraron Ah, me agarraron a mí, boludo A ver si te lo agarro Ok Muy bien Vamos a suponer que sí, bueno El timo está por la parte de arriba Listo, está bien, está bien, está bien Ay, el timo empujando, boludo ¿Qué? Te tiré Xenuar para que no tire nada Y no tiró nada Así que fue un sacrificio al pedo Vamos a jugar el barón Tengo que hacer algo ya, si, o si Estoy vivo, estoy con smite Venga, 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 venga Dale Kante que rega el timo, boludo Listo Ahí está ¡Eh, eh, eh, eh! Listo, voy por mid, eh Olvidate de eso Listo, Derek tiene ulti igual No, pero quiero que a Oh, what? Tranqui Eh, eh, top, top ¿Podés cambiar, porfa? Tipo, anda para Watt rápido Kakeru, vaquea Kakeru, vaquea No tenés vida, ahora Kakeru, vaquea vos también Podés defender el timo, no Hacelo mierda el timo Oh, what? Ya la mate Oh, oh Bien, 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 bien Me pego un balazo al Korky y me mando al Fortnite, boludo Me ataca, boludo Tira, tira, tira ¿Podés tepear ahora, Ornn? Bien, tepear Bien, Ornn, bien Buah, gracias por esa mierda Teemo, 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 teemo Bueno, está, esto murió Y las torres Listo, la terminamos acá Easy Que buen combo, listo Shata Muchas gracias por llegar hasta acá Te mando un abrazo enorme Y te deseo un excelente día O Una Excelente noche